Mi amigo, mi amiga, este es tu amigo Iván Malabarca transmitiendo desde Lima, la capital del Perú, en Sudamérica, para ti que nos escucha semana a semana. Muchas gracias por darte el tiempo de estar acompañándonos semanalmente en este estudio breve de la lección de la Escuela Sabática. Hoy vamos a estudiar la personalidad del Espíritu Santo, lección número 4 de la guía de estudio de la Escuela Sabática, correspondiente al 28 de enero del 2017. Vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de su palabra. Querido Señor, muchas gracias por ser tan bueno. Gracias por estar con nosotros constantemente. Te suplicamos nos acompañes en este repaso de la lección para poder, Señor, entender y estar cada día más cerca de Dios el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias mi amiga y mi amigo por escuchar este repaso de la lección. Estamos muy agradecidos porque también vemos que lo compartes. El versículo de memoria está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Más el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Consolador. Punto. No hay otro. ¿Por qué? Porque desde que se va Jesucristo, quien está con nosotros constantemente, es la persona maravillosa del Espíritu Santo operando misteriosamente en tu corazón para que en ti se produzca el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. ¿Ok? Vamos a entender acerca de la personalidad del Espíritu Santo poco a poco. Se nos comparten los siguientes versículos muy interesantes. En Juan 16, 13 y 14, Juan 15, 26 y 27, Juan 14, 17 y 26, nos hablan de varias características que la Biblia revela acerca del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo es un guía. El Espíritu Santo te escucha. El Espíritu Santo te enseña. El Espíritu Santo te consuela y el Espíritu Santo te llena de información porque Él es el testigo. Mira, según Jesús, el Espíritu Santo hace todo esto. ¿Ok? Entonces, estos son atributos de una personalidad. No de una energía impersonal, no de una fuerza, sino de una persona tal cual. Ahora, en Juan, capítulo 14, verso 16 al 18, Jesucristo nos asegura de que Él enviaría a su Consolador. Y mira, cuando se nos habla en el idioma griego, ¿ok? La palabra griega para otro es halos. Y en el idioma griego del Nuevo Testamento, halos indica que Cristo enviaría a otro Consolador que es numéricamente distinto, pero del mismo carácter. Es decir, uno igual a Él. ¿Y quién es Jesucristo? Dios. Entonces, si va a enviar a otro Consolador, es decir, un halos, es decir, uno igual a Él, el Espíritu Santo también es Dios. Así como Jesús es una persona, el Espíritu Santo también lo es. ¿Ok? Y la idea está sustentada por el hecho de que, muchas veces, se asignan atributos personales a la persona maravillosa del Espíritu Santo. ¿Sí? No lo dudes. Además, hay más aspectos de la personalidad del Espíritu Santo. Si tú lees Romanos 8, 14 al 16 y 27, también Romanos 15, 30, Primera de Corintios 2, 10, Hechos 8, 29, Hechos 10, 19 y 20 y Hechos 28, 25, encuentras que el Espíritu Santo intercede. El Espíritu Santo tiene amor, ama. El Espíritu Santo estudia y escudriña. El Espíritu Santo habla y el Espíritu Santo envía. ¿Quién sino una persona es capaz de hacer esto? Entonces, sólo cuando creemos que el Espíritu Santo es un ser personal, entonces la Biblia en estos versículos tiene sentido. Además, Efesios 4, 30, Hechos 5, 3 y 9, Primera de Corintios 12, 11 y Romanos 15, 30, también nos presenta que el Espíritu Santo se puede poner triste, que el Espíritu Santo no se le miente. Y el Espíritu Santo tiene la voluntad de repartir como el Espíritu Santo desea hacerlo. Entonces, estas características de conocer, sentir y ejercer voluntad son habilidades de una persona. Sólo una persona tiene la capacidad para amar, tiene la capacidad de elegir y tiene la capacidad de conocer de sí mismo y de Dios. En el libro del Evangelismo, página 447, la hermana Huay dice, Que maravilla, que maravilla, mi amigo, mi amiga, el Espíritu Santo es una persona. No podemos estar pensando que es solo una energía, si es que queremos ser cristianos bíblicos. Mira, muchos creen, muchos tienen una imagen clara de la persona de Jesucristo. Además, se pueden imaginar la persona de Dios, pero la persona del Espíritu Santo para muchos les parece algo etéreo, algo impalpable. Pero hemos visto anteriormente que el Espíritu Santo es un ser que hace justicia a la naturaleza de ser una persona. Ahora, en Romanos 15.13 se nos habla del poder del Espíritu Santo y en 1 Corintios 2.4 también hay una relación entre el Espíritu Santo y el poder. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué sucede con esto? La declaración de los apóstoles de que ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, sería absurda si el Espíritu Santo fuera solamente un poder o una fuerza impersonal. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo es una persona que tiene poder. ¿Ok? ¿Qué dice Mateo 28.19? ¿Cómo podríamos nosotros ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si los dos primeros son personas y el último no lo es? Pues ahí tendríamos un problema. ¿Ok? Ahora, en Juan 14.6 y en Juan 17.17 hay una relación entre Cristo, que es la verdad, y luego la palabra es la verdad. Esto es clave. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para ti y para mí, con mentes occidentales, la verdad puede ser un enunciado. Dos más dos son cuatro. Eso es verdad. Pero, en la mentalidad oriental, la verdad es una persona. La verdad es concreta. La verdad es la persona maravillosa de Jesucristo. En Juan 15.26 y 16.13, el Espíritu Santo tiene una función como Espíritu de verdad. ¿Por qué? La verdad a la cual nos guía el Espíritu Santo es muy personal. El Espíritu Santo permanece tras bambalinas, porque el Espíritu Santo exalta a Jesús y nos lleva, y te lleva, a una relación viva y fiel con Jesucristo. Entonces, la verdad en la Biblia no es una teoría. La verdad incluye una relación estrecha con Cristo Jesús. ¿Ah? Por favor, ten en cuenta eso. No lo olvides. Estamos llegando ya al final de este repaso de la lección. Leroy Fromm, en su libro La Avenida del Consolador, página 36, dice Si el Espíritu es una persona divina, pero lo consideramos como una influencia impersonal, entonces estamos robando a esa persona la diferencia y el honor y el amor que le debemos. ¿Ok? Mira, Romanos 5.5 y Efesios 2.18 y 19, nos aclara que el Espíritu Santo es quien vierte el amor de Dios. ¿Ok? Cuando nosotros elegimos estar al lado de Dios, el Espíritu Santo nos guía y nos transforma, primero de manera personal y luego como iglesia de Dios. El Espíritu Santo es una persona maravillosa que está constantemente contigo, está constantemente conmigo. Él quiere vivir, quiere hacer que tu carácter y mi carácter se parezcan cada día más al carácter de Dios. Mi amigo, mi amiga, tenemos que estar más cerca de Dios. Tenemos que vivir bajo el ministerio del Espíritu Santo. Hay muchos textos bíblicos que aseguran, que sugieren, que plantean la personalidad del Espíritu Santo. No lo dudes. Hoy día, tú y yo tenemos que tomar una decisión. Y entre las múltiples decisiones que podemos tomar, está una muy importante. La de vivir cada día, tomando acciones como poner música cristiana en casa, ser cuidadosos con nuestra salud, ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque queremos estar cada vez, cada vez más en sintonía con el prójimo. Pero también tenemos que tomar otras decisiones. La decisión de vivir cada día lavados por la palabra de Dios. Porque ahí está la fuente de la verdad. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, para poder entender la sagrada palabra del Padre y del Hijo. Vamos a orar en estos momentos. Querido Dios, gracias por tu Hijo, gracias por tu Hija que nos escucha cada semana. Cuida de ella, cuida de él. De repente están atravesando problemas muy difíciles. Quizás su fe está claudicando. De repente tienen un hijo que está en drogas. Y no sabe qué decisión tomar ya este papá, esta mamá. A lo mejor están atravesando problemas económicos muy serios. O de repente, quien me está escuchando es una persona que está solo y sola. Amado Señor, ayúdalos. Sosténlos. Muéstrales el calor de tu presencia. Resucita a ese hijo que está muerto en drogas. Para que este padre y esta madre te alaben. Amado Señor, hazle sentir a este joven y esta señorita que no están solos. Que tú eres Dios, que tú los cuidas a través del amor del Espíritu Santo. Y Señor, si hay alguien que está atravesando problemas económicos, muéstrales la salida. Porque tú eres el dueño de la plata y el oro. Gracias por escucharnos Señor. Acompáñanos y acompaña a tu Hijo y a tu Hija. Que nos escucha en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mi amigo y mi amiga. Comparte este repaso de la lección. Que el Señor te bendiga y te guarde.